Que culpa tengo yo mi amor De enamorarme de ti De pasarme tantas noches Sin poder casi dormir Tal vez pienses que estoy loco Te confirmo que es así Es el brillo de tus ojos, mami Lo que me pone a sufrir Por mis llamadas de madrugada Culpa el corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de sus sentidos No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti Junto a ti Baby Le he contado mi tristeza A un par de copas de ron Y me alivia son un poco, mami Pero no como tu amor Por mis llamadas de madrugada Culpa el corazón Culpa el corazón Por mil palabras desesperadas Y me alivia son un poco, mami No me culpes a mí, mami No me culpes a mí, mami No me culpes a mí, mami Soy solo una marioneta No me culpes a mí, mami No me culpes a mí, mami Soy solo una marioneta Sin control de sus sentidos No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz No me culpes a mí, mami Soy solo una marioneta Sin control de sus sentidos No me culpes a mí, baby Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz No me culpes a mí, junto a ti Junto a ti, yeah No me culpes a mí, ay mi niña Oh, 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 yeah Erois Erois Gracias por ver el video